Empezamos de los primeros días con Buenos Aires, tenemos la Feria del Libro nosotros. Bueno, gracias a Dios no viajamos a Buenos Aires, pero hicimos compras online, que nos favoreció comprar más libros al no viajar, no hubo gastos de estadía allá, así que pudimos comprar, bastante problemático, digamos los envíos, pero siempre llegaron, no nos podemos quejar de las editoriales, se portaron muy bien con nosotros, inclusive hubo dos veces que hubo que reenviarlos, lo fuimos a buscar acá a Santo Tomé, y resulta que justo lo habían devuelto. Son circunstancias, bueno, pero al final recibimos los libros, y la gente, viste que hubo un periodo que estuvo guardado, nosotros cerramos la biblioteca por prevención, hasta agregar el protocolo, y mandaba a la Conaví para reabrir la biblioteca. Bueno, en ese interil, la biblioteca cerró, se aprovechó para limpiar toda la biblioteca, y reacomodar los libros, y digamos, hacer el protocolo con los libros, que los libros que entraban se dejaban en un lugar, y enseñarle a la gente a manejarse de otra forma, porque antes venían, elegían, y ahora no pueden tocar los libros, sino que la biblioteca, ya que está, Sandra, puede ser también la chiquita de TIC, no dejan tocar los libros, sino que tienen que dejarla y depositarla con una bolsita para que no se produzca ningún tipo de contaminación. Bueno, aprovechamos para reacomodar todos los libros nuevos, han concurrido más gente de lo que habitualmente iba a la biblioteca, tenemos nuevos socios, y bueno, ahora encaramos con Santiago, hicimos hacer el plan para ellos terminar de construir el Zoom, y nosotros nos estamos preparando el plan para hacerlo por etapas, porque el Conavir nos pide que lo hagamos por etapas. Bueno, estamos en eso, estuvimos con la gente muy asustada, muy asustada por el tema de que no contaminarse, inclusive hemos notado que la gente viene y se lleva de 5 o 6 libros, que antes no sucedía una cosa así. Y nosotros tenemos abiertos todos los días, pero la gente viene como ya está un poquito aburrida de los noticieros, está un poquito aburrida de todo, entonces aprovechan a leer. Y tenemos grandes lectores. Así que, bueno, estamos todos contentos, por supuesto con todos los problemas administrativos, al no recibir bien las subvenciones que nos manda el Estado, pero bueno, hemos hecho la campaña para cambiar el sistema para cobrar, hemos hecho con las chicas un trabajo bastante hormiga, de reconfigurar todo lo que es Internet, que nosotros queríamos hacer, y nos habían pedido a ver si podíamos tener Internet, pero es muy problemático el tema de los chicos y el manejo de los chicos en la biblioteca. Así que, bueno, la biblioteca está abocada directamente a hacer biblioteca. No por eso que si vienen a hacer alguna consulta, por algún pedido en específico, buscar algo para resolver que podamos hacer la biblioteca, lo hacemos. Recibimos a un señor que nos trajo un libro en alemán, muy antiguo, y vino a visitar la biblioteca. Y, bueno, estamos contentos, porque dentro de todo, por supuesto con sus avatares y todo, la biblioteca está funcionando. Exacto. Ustedes tienen un sector donde hay unos libros que tienen que ver con la historia de la localidad también, muy importantes. Nosotros tenemos libros tipo incunables, desde que se formó la biblioteca, de los primeros socios que se asociaron con, que crearon la biblioteca, libros alemanes, que yo los he visto que están arriba ni han guardado, que son una verdadera joya, que cuando todo esto más o menos se acomode, estábamos pensando en hacer una feria para que la gente conozca estos libros antiguos, porque hay Biblias, hay registros, tenemos guardados los registros de las personas que vinieron a San Carlos Subricentro, tenemos una serie de datos que inclusive han venido gente a pedirles por favor si podían ver los registros porque andaban buscando a sus familias, el árbol de ingenieros. Claro. Bueno, hemos hecho todo un trabajo bastante intenso, dentro de todo bien, lo único que estamos todos frenados y vamos a ver ahora qué nos depara este nuevo año.